Hola señores, ¿cómo estáis? Un día más. Ayer subí un vídeo, era un vídeo de calistenia en un parque con unos chavales y espero que sea el primero de muchos, pero bueno, sobre todo quiero centrarme un poquito en algunos de los comentarios, no de este vídeo, sino de los comentarios que vienen siendo un poquito habituales. A ver, os pongo ahora mismo dos radiografías, ¿de acuerdo? Una es de un codo sano y la siguiente es de mi codo derecho. Te las pongo un par de veces para que compares, ¿de acuerdo? Entonces ahora, bueno, como estarás así diciendo, Dios mío, ¿qué le pasa a ese codo? Pues aquí le tienes, ¿vale? Simplemente que este es un codo sano, ¿vale? Un codo ya viejecito y este es mi codo derecho. Esto ya lo he dicho en un vídeo, fíjate. Estoy intentando estirar, ¿vale? No puedo, no puedo, ¿vale? Empieza, ¿vale? A tensarse. Y fíjate la flexión. Fíjate la flexión. ¿Vale? No puedo más. O sea, tú fíjate los ángulos. Es una pasada. Es increíble. Bueno, pues es una artrosis y hay unos fragmentos desprendidos. Y con eso que ves ahí estoy haciendo fondos, haciendo todos los vídeos técnicos y dominadas. Y que voy a seguir haciéndolos. Pero cuando estoy haciendo fondos, pues que no voy a poder estirar. Y claro, no voy a estar estirando uno y el otro, sino que me tengo que acomodar al que no estira. Y en las dominadas hago lo que puedo. A veces ni se nota. Pero, por ejemplo, cuando quiero hacer dominadas completas o algo más complejo, yo ya no puedo pasar cerca de la barra. Ya no puedo hacer esto. No puedo utilizar el centro de gravedad para meterme por delante. Es decir, lo tengo que hacer con impulsos. ¿Por qué? Porque si no, pasaría medio metro de la barra. Y eso lo pueden hacer algunos de los más brutos. Entonces, bueno, pues que eso es mi caso. Pero es que sale más gente y estamos todo el día criticándoles. Que si nos tiran, que si nos bajan, que si nos suben. A ver, por favor, escucha. ¿Tú te piensas que yo me voy a ir a un parque en la calle a gente que no conozco, que se ofrece hacer un vídeo maravillosamente voluntario y para pasárselo bien? Y me voy a poner a corregirles detalles técnicos. O sea, para eso tengo en el canal un montón de vídeos. Para explicarte detalles técnicos. Pero yo no puedo estar por ahí como si fuera Dios diciéndole a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Voy, lo pasamos bien. Si alguno lo hace mal o peor o regular, pues bueno, pues se le acepta, se le perdona, ¿vale? Se le pasa. Y luego el que se vea en el vídeo y que, si quiere consejo que lo pida, pero por favor, vamos a relajarnos un poquito. A ver, yo a Geray no le conozco. ¿De acuerdo? Un saludo, Geray. Perdóname por poner tu nombre en el vídeo. La gente estará pensando, para visitas, para visitas. Da igual el nombre que yo ponga, lo de las visitas. Es algo que ahora mismo no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque es el salseo lo único que importa. Dirás, ¿esto es salseo? No, aquí no hay salseo. Es decir, todo el mundo está con el 0, 0, 0, 0. Yo de vez en cuando, pues también he comentado algo. A ver, también te he mencionado en dos vídeos. En dos vídeos he dicho, a ver, reto a Geray y al otro y al demás allá y al... Bueno, yo hasta ahora no he recibido respuesta. Y no es culpa tuya, seguro. Seguro que no te ha llegado. ¿Vale? Pues no pasa nada. No te ha llegado, pero tampoco tengo, por lo tanto, la oportunidad de hablar contigo, de ver si lo de los 0, 0, 0 o no 0, 0, 0, pues está haciendo que la gente forme parte de una especie de secta, de las tantas que se están formando. Y es una secta, Geray, yo te lo digo, es una secta, porque están obsesionados. Yo soy el primero que defiende el estilo estricto a muerte, pero también te diré que el hecho de estar bloqueando constantemente en movimientos balísticos, en movimientos lanzados, en movimientos de bloqueo, pues conduce a eso que vemos. Eso que veis ahí, ahora hablo con todos, ¿vale? Un saludo, Geray, de verdad, admiro tu trabajo. Eso que veis ahí es el resultado de bloqueos en extensión o de bloqueos en máxima flexión con choque articular y se genera un progresivo desgaste que viene acompañado de que el cartílago articular va cediendo terreno y automáticamente hay un crecimiento de hueso extraordinario en situaciones y ángulos no debidos, no programados, pero que es una respuesta fisiológica y que se llama artrosis. Entonces, ahí tienes una artrosis y como esa, te enseño otras 7-8 que tengo en el cuerpo y que voy a seguir entrenando con ellas y voy a hacer lo que pueda para que la gente haga las cosas bien, pero hay cosas, movimientos balísticos, movimientos explosivos en los cuales hay que tener cuidado. Toda la gente de artes marciales, especialmente codo-rodillas, tienen los codos y las rodillas machacados. ¿Por qué? Porque hay miles, miles de movimientos que bueno, que aunque uno intente controlar el golpeo, pero a veces se te va y cuando se te va 754.000, al final tienes un desgaste articular por microtraumatismo de repetición y se llama otra vez artrosis y duele, duele como un demonio. Cada vez que me ves hacer una dominada, hay dolor. En cada fondo que extiendo, hay dolor. No puedo hacer pinos porque ya no tengo la extensión y estoy inestable. Sí puedo, pero estoy incómodo. Lo paso mal haciendo pinos y me encanta. Los pinos son mi vida. Os lo estoy diciendo para que entendáis que es muy bonito estar por ahí. No extiende, no baja, no sube, no sé qué. ¿Y qué? Por favor, vamos a divertirnos. Vamos a ser un poquito compañeros. Nosotros, vamos, y en vez de estar ahí comentando qué guay los chavales, cómo se lo han currado, qué detalle, estar por ahí en el frío de enero y hacerse un vídeo a las 6 de la tarde, como ves el vídeo, míratelo si quieres. Pero es compañerismo, es buen rollo, es eso. Eso es lo que queremos, motivar. Y luego ya corregiremos cuando haya que corregir. Pero hay cosas que no se pueden solucionar. Yo no tengo solución. Me han dicho que si me hago una cirugía puede quedar peor. Y ahora mismo prefiero seguir haciendo 30, 35, 40 dominadas. El día que tengo bueno, no irán perfectas, pero bueno, ponte tú, ponte tú. Y el otro y el de más allá, te digo, yo estoy entrenando 2, 3 veces a la semana ejercicios de calistenia. Y estoy entrenando otras 3 veces a la semana ejercicios para seguir intentando que el cuerpo no me haga... Y se me encoja. Es así. Y me faltan 3 para 60 y con 65. Si estoy aquí en YouTube, seguiré pim pam, pim pam, pim pam, seguiré motivando. Y habrá gente que dirá, coño, pues es de verdad, pues es de verdad, ¿vale? Insisto, el vídeo, pues nada, un poquito para que veas la artrosis. El vídeo es para que veas la artrosis. Saludo a Geray y a toda la compañía de los ceros y los no ceros. Pero ojo, lo de las sectas es muy peligroso porque crea comportamientos obsesivos, compulsivos. Y esos son, además, comportamientos que tienden a marginar, que tienden a separar. Y esto es hacer grupo, hacer piña, hacer unión. No separar a la gente porque no estire bien o porque no suba bien o porque... Hay gente que no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta, que claro que puede hacerlo bien. Para eso estamos los profesionales y yo hago lo que puedo a diario. Hoy he estado 8 horas trabajando en esto. Y ahora estoy aquí grabando a las 9 menos cuarto y voy a subir el vídeo. Si puedo, dentro de 45 minutos. ¿Para qué? Para que lo disfrutes, ¿de acuerdo? Y espero que lo disfrutes porque creo que el vídeo es útil. De nuevo, otro vídeo útil, corto y con una miniatura... Yo qué sé, que voy a poner de miniatura para que la gente entre y diga... ¿De qué va este vídeo? Pues es un vídeo didáctico, otra vez, vídeo didáctico con un poquito de queja, ¿de acuerdo? Pero que no es una queja, sino que simplemente te estoy contando una realidad que es la leche. O sea, es terrible vivir con estos inconvenientes físicos. Una persona que vive de su físico, ¿de acuerdo? Gracias, un saludo enorme y nos vemos en 10 minutos. Venga, hasta luego. El sábado vídeo pepino también, ¿eh? No te lo pierdas. A ver, entendámonos. La fuerza, fundamental, esencial, hasta el fin de nuestros días. La calistenia, las sensaciones son increíbles. Cómo manejar nuestro cuerpo en el espacio es algo que nos llena de orgullo y que hace que nos sintamos muy satisfechos. Pero la realidad es que al final de todo el camino, pues nos encontramos con que la hipertrofia conseguida es el fiel reflejo de la consecución de todos esos objetivos por los que has luchado con tanto empeño durante tanto tiempo. En la hipertrofia se refleja la simetría, el equilibrio, la flexibilidad, la obtención de fuerza pura, de fuerza resistencia, de fuerza velocidad o potencia. Todo aquello que ha formado parte de tu entrenamiento se ve reflejado en la hipertrofia, que es muy visual y que a ti te importa mucho y que cada vez es más esencial en nuestras vidas. El reflejo de todo aquello, pues ya te digo, por lo que tanto peleamos y por lo que tanto trabajamos. Y bueno, dentro de la consecución de la hipertrofia, mis programas de entrenamiento son sin duda los mejores. Entonces te lo recomiendo, por favor, tienes dos opciones. Para principiantes tienes una progresión en modo HIIT, alta intensidad y para personas con un entrenamiento ya más avanzado, pues tienes unos sistemas individualizados progresivos que bueno, que probablemente hagan tus delicias y te hagan sentir diferente. Todos estos sistemas y programas los tienes aquí, no tienes nada más que meterte en el enlace que tienes en la descripción y que te dejo por aquí. Y bueno, que lo pruebes. Pruébalo porque de verdad, una vez que lo pruebes, pues vas a ser uno más de tantas y tantas personas que tomaron la decisión y que dijeron, vamos a probar los entrenamientos de Iron y bueno, que lo pruebes, que de verdad que merece la pena y que no te vas a arrepentir en absoluto. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters.